Hemos comenzado un nuevo episodio, donde el miedo estará presente en cada segundo. Bienvenidos a Rincón Miedo. Decían que la casona de Áscarate estaba embrujada. Aún así, don Pablo quiso habitarla. La primera noche lo despertaron ruidos parecidos al arrastrar de pies. Tomó su espada y esperó. Los pasos se aproximaban a la puerta de su habitación. Y una luz de velas entró por las retijas de la hoja de madera podrida. Estaba seguro de que se hallaba solo en el edificio. Pese a ser un caballero muy valiente, cuya fiera mano había probado los sarracenos en el sur de España, quienes huían ante los temibles mandobles de su espada. Esta empezó a temblarle y las palmas de las manos a sudarle. Conforme la luz se hacía más intensa, creyó percibir un olor a sulfuro. Entonces, previendo que debía enfrentar un peligro que no era de este mundo, buscó con dedos torpes el escapulario bajo su camisa. Sobrevino de ese momento un golpe tremendo en la puerta que hizo que don Pablos diera un salto en su cama. Una cadena, se dijo el caballero con la frente húmeda por el sudor del pavor. Quieren derribar la puerta a golpes de cadena. Pero, ¿y ahora? ¿Qué es eso? Es como... Como el arrastrar de grilletes. Un condenado ha venido a mi casa. Seguramente huyó de la Inquisición y busca alojarse aquí. Armándose de valor, recorgió con firmeza su espada, que había dejado caer al piso. Y fue decidido a abrir para enfrentar al intruso. A perpetuidad llevarás estas cadenas por tus pecados. Oyó que gritaba una voz cabernosa del otro lado. ¿Pecados? Hasta ese momento, don Pablos se creía libre de faltas, que pudieran ganarle un viaje al infierno. Así que indignado, reclamó. No tengo dudas con el divino, así que lárgate. Te has equivocado de ahogar. Tú, quienquiera que seas. Por tu mala conciencia, don Pablos, es que vengo ante ti. La Inquisición me colocó estos grilletes sin razón y me hizo morir con ellos, atado a un húmedo e insano muro. El diablo me ha acogido entre las llamas de los condenados. Pero ha hecho una exerción conmigo. Al saber que los inquisidores de manera injusta me condenaron al averno. Deberé colocar estas cadenas a un verdadero pecador. Tus faltas han sido graves, pero las has enterrado en tu memoria. Entonces, se proyectaron en las paredes escenas de la infancia de este noble, quien cometió verdaderos crímenes contra la servidumbre. Y los esclavos negros jamás había caído en cuenta que ellos también eran hijos de Dios. Eternamente cargarás estas cadenas por un estadio de tinieblas. Santíguate, don Pablo Herrero, pues será la última vez que podrás elevar las manos a tu frente. El cadáver que el día siguiente encontraron las autoridades, informadas de fuertes ruidos de cadenas en la casona de Azcárate, estaba terriblemente amoratado y con una expresión de terror que lava las venas. En los pies tenía asidos los grilletes, con fuerza, aunque sin perno. Parecía que se los hubiesen soldado sobre el hueso. De ninguna manera de retirárselos, sin cortarle también los pies, de modo que fue enterrado con ellos y parte de las cadenas. En los días siguientes al entierro del infortunado don Pablo, los vecinos del cementerio, así como los que habitaban en las exmediaciones de la vieja casona de Azcárate, juraban oír el arrastrar de cadenas. Y los más espantados decían haber visto una figura en harapos gimiendo, rezando y llevando a cuestas pesadas cadenas, que de vez en vez, al parecer levantadas por un ser invisible, lo levantaban y lo flagelaban sin piedad.